¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Money aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si es par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas traje un container, ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer, mis piernas brillando como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle en ti Andamos buscando un sugar daddy, si estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party, tú sabes No me voy to the left, no me voy to the right No me gusta tu taste, papi no hay en mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren ateo, 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 ateo? Y aunque andamos sin nada, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce, la botella, vino, che, bar del corchet Después de tres más, ¿quién guía en la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicao ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas brindamos, no llegan acá donde estamos Delimo Fresh, muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos poetas pa'l revolú No me eche la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al paddle y va a choca con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena que quiere un sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Si van a hacer algo, la misión aborten